esta la voy a dejar lo que viene siendo ajá barrilito bueno esta es una olla los carritos estos para los niños las lámparas una cafetera la botellita de soda mira esto y esto que será mira los carrafones de vidrio oh eso es para los niños pero no vi planchas la búsqueda de los carrafones no es más los carrafones no es más así oh este es muy grande si quieres si me la quieres o no el cuanto quedé antes y luego sus cosas mira esto esto que era hoy registrar una plancha estos son 15 dólares cuánto cuánto mira hasta el rifle de posta mira que les pides a bajar pero si sirve abrazo a ver como te ves andale tienes a comprar armamento a ver la cacería del venado guachenle bueno amigos seguimos aquí en Mesilla Valley andamos repasando la ciudad pequeña suave mira que bonito una ciudad pequeñita para caminar caminando en el pueblito suena pues nada amigos pues aquí tomando un poco de de paseo y a ver si les gusta lo que les voy a mostrar aquí en este pueblito está muy bonito está bonita las calles la de los girasoles que les parece amigos este pueblito donde llegamos otra vez o no otra vez o no si te vas a ver la llamada suena voy a buscar no ok el turismo mira el kiosco la plazuela que bonito me acuerdo me acuerdo de la iglesia la iglesia que bonita hay una novia venimos a esta boda porque nos invitaron nos invitaron a la boda a esta a ver somos invitados de honor pero mejor vamos a llegarles a alguien donde va a ser la comida mejor aquí ya traemos hambre no se crean ay mire que bonito vamos a ir caminando la calle de medanos medanos si desea para ir a caminar aquí en el pueblito que te parece si te invito unas flautas pachito por ahí vamos a ir a buscar ok si es pachito si llego el si llego el patas blancas llegó el caballo hasta aquí sin ningún problema no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Es por ahí o? Ese es el bar, ¿verdad? Pero el restaurante. Andamos perdidos, amigos. Creo que la puerta está de este lado. Ok. Ahorita les grabo. Ok. Les voy a tomar como pueda porque no creo que dejen ahí, amigos. Ella andaba ahorita en el kiosco. Ok. 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 Estamos en esta tienda porque nos quedó de pasada, amigos. El restaurante La Posta estaba demasiado lleno. Y pues ahorita a ver a dónde más vamos. Ah, muy bonitos sombreros para el que le gusta. Ok. 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 Y ya lo vayan a cachar aquí grabando, amigos. Ok. 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 La tienda sera teOTR就是 7 dólares. Ay, estáasyavo. Llevamos? Cuánto? Espera? De lo mejor. Este debe ser bonito. Con sa manzoi quien SirMP? Este. Este es el restaurante de este. Las salas son como para chips. No quieren maus你知道. ok pues vamos a comer mejor y ahorita regresamos a la media quiero algo de aquí lo trajo no ni modo así es vamos a ver la salsita de palitos para ver el techo vamos a ver aquí como se hace para está rico con agua en todo vamos a ver vamos a ver vamos a ver estamos esperando la comida vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver la olla no vamos a ver vamos a ver vamos a ver Estoy sorprendida No, no, no no nos trajo napkins ahorita que regrese están muy buenos ponle salsita de esta, mira chula de maíz pinto como dice chula de maíz chula de maíz chula de maíz chula de maíz Mira que bonitos, de puros palitos, puros palitos, que bonito. Bueno, muy bonita la comida, todo es bonito. De nuez? De pistacho. Pistacho? Algo pequeño. Algo pequeño. Ah? Si, el de cinco. Si. Gracias. Mira, está en el corno aquí. Si. Papé tiene? Tienen papé? Ajá. Un buen. No a todos los. Palo. Buena. Vamos. Te lo haré. Te lo haré. Números. Te lo haré. En el corno? Miren, niñas, estoy aquí en los portales, aquí en los portales de Nelena. Miren, aquí hay muchos mezquitos. Disculpen amigos, se cayó la cámara, ni modo. Vénganse a cortar algunos mezquitos. Vamos a comer muchos, muchos mezquitos ahora, cocidos, tienen sabor a calabaza. Esos que están aquí, están ya. Y ya con estos.